Las mamás se reunieron en 18 municipios, incluyendo Ayupar, en la lactatón, una iniciativa anual impulsada por autoridades locales y nacionales para romper con el tabú del amamantar en público. La desnutrición es inminente y lleva a la muerte, pero la crónica es la que presenta un niño que recibe alimento por debajo de los nutrientes y aportes calóricos que debería recibir. La campaña está encaminada a reducir a cero las muertes de niños por desnutrición crónica de aquí a 2030. La jornada coincidió también con el debate de la Organización Mundial de la Salud sobre la importancia de la lactancia materna. Los nutrientes de leche en polvo no son comparables con la materna. Además, el contacto fortalece la relación y otorga seguridad, explicó una madre de 23 años que estaba junto a su compañero y su hijo de tres meses. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses y su mantenimiento hasta los dos años de edad, junto a la introducción de alimentos apropiados desde los seis meses.